Amigos, para nosotros es un enorme privilegio el poder entrevistar a los campeones consecutivos por dos años. Ellos han puesto en el escenario su talento, su capacidad profesional y este es su tercer año en los que ellos están entregándoles a ustedes todo lo mejor. Le damos la cordial bienvenida y queremos saber qué significa ser campeones. Para nosotros, para mí, en lo personal es muy importante tener ese honor de representar a Seattle, de donde somos, donde vivimos, y el Northwest, aquí en este campeonato. Y cada año es un compromiso muy grande traer un show lo más increíble posible para la gente, para la audiencia y obviamente defender el título. En este momento el defender el título es lo más importante que ustedes tienen. ¿Cuál es la canción y cuál es la coreografía que ustedes han elegido? Bueno, el tema que nosotros elegimos se llaman Las Tumbas. Es un tema de salsa con, es una salsa muy fuerte, en donde nosotros siempre utilizamos música así para poner energía y velocidad en el stage. Es el cual siempre nos ha defendido sobre las competencias. Gracias. 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 Mucho a Gemini Javier Solís por hacer este evento. este tipo de evento son lo que inspiran a la gente a bailar y a trabajar en lo que es este arte que es un arte sumamente increíble hacer para mí bailar es hacer la música en carne en movimiento en persona y es increíble. Gracias. Esos eventos como este son de las mejores inspiraciones para la gente para bailar y yo lo que les digo es que tengan mucha alegría y que disfruten del sentimiento que es la salsa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Éxito y todo lo mejor del mundo para ustedes. Gracias. Y nosotros continuamos con todos ustedes conociendo a más competidores, a más personas importantes que luchan por un sueño.